Bienvenidos a El Movimiento, un podcast sobre reggaetón. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Movimiento, un podcast sobre reggaetón. Gracias por el apoyo que está teniendo el canal, está creciendo muy rápido. Gracias a los comentarios, buena onda, por las correcciones, por sus opiniones. Recuerden que pueden seguir las cuentas de Twitter y de Instagram de El Movimiento. Ahí casi no hay análisis, son más de relajo, de memes, de boludeces. Pero denle follow que alguna que otra risa les voy a sacar. Y también para que me escriban recomendando temas o brindándome alguna info que tengan. Hoy voy a hablar de una canción que en mi opinión, y ya me meto directo en el tema, fue más relevante por las polémicas que por la calidad artística. Estoy hablando de Alerta Roja del señor Daddy Shanky. Un tema que salió como regalo para sus fans el día 3 de febrero del año 2016. Justamente el día del cumpleaños de Shanky. Alerta Roja fue una canción que generó mucho hype en la previa. Antes de que se conformara el equipo completo del tema, se lo veía como un Llegamos a la Disco 2, que había salido ya muchos años antes en 2011. Incluso si hubieron rumores de un Llegamos a la Disco 2, así, con ese nombre oficial. Pero cuando todavía los productores de aquella canción, Musicólogo Jiménez, estaban firmados en el cartel Records. Ya con la salida de ellos de la compañía, el concepto, digamos la marca Llegamos a la Disco, se descartó. Y el equipo de Shanky se fue por otra línea para lo que fue Alerta Roja, que como les digo, para mí, quiso emular parecerse a aquel Megapalo, pero ahora con otros productores y con otros nombres. Los únicos artistas, además de Shanky, que participaron en Llegamos a la Disco y Alerta Roja, fueron Arcángel, Del Agueto y Farruko. Claro, dicho así, parecen muchos los que repitieron. De 9 artistas en Llegamos a la Disco 4, están en Alerta Roja. Pero el tema es que Alerta Roja cuenta con 16 reggaetoneros en sus filas, si contamos a los dúos Plan B y Gente de Zona como uno. 16 reggaetoneros, un tema súper masivo, que tuvo como idea representar mediante a artistas los movimientos urbanos de varios países. Por Puerto Rico tenemos 10 reggaetoneros, Shanky, Arcángel, Del Agueto, Zion, Farruko, Cosculluela, Nicky Jam, Braitiago, Alexio y el dúo Plan B. Por República Dominicana estuvieron Mozart La Para y Secreto, estuvo J Balvin representando a Colombia, el Micha y el dúo Gente de Zona representaron a Cuba, y Panamá estuvo a cargo de Cafu Bantón. ¿Cómo fue la estrategia de hypeo por parte del Big Boss? Bueno, él se ocupó de darle una promoción bien acorde a la época en donde se subían muchos previews a Facebook, sobre todo. En esa plataforma, Shanky iba posteando los diferentes artistas que se iban sumando a la canción, incluso dando previews de sus versos. Alerta roja crecía y crecía a medida que nos enterábamos quiénes iban a estar a través de la fuente oficial de información que era el mismo Shanky. Recuerdo que prácticamente todos los versos de los artistas tuvieron preview, o sea que armando un rompecabezas podías reconstruir el tema, salvo por el verso de por supuesto Shanky, que no tuvo ninguna filtración y se escuchó por primera vez el 3 de febrero del 2016. Y quiero acá plantear cuáles fueron los errores de alerta roja porque, seamos sinceros, esa canción no terminó siendo lo que aspiraba a ser. En primer lugar, la cantidad excesiva de artistas y atado a eso la calidad de alguno de ellos. La canción, al meterse en la obligación de sumar países y sus representantes, tuvo partes muy regulares para abajo, porque tal vez pesaba más sumar un país y sus artistas y no la calidad de sus versos. En segunda medida, todo el mundo sabía que alerta roja en realidad quería ser Llegamos a la disco parte 2. Sí, le pusieron otro nombre, pero la realidad era esa y al querer medirte con tu propio éxito, lo más probable es que termines fallando. Sumando a esto, que en la producción no estaban musicólogos y menes y que además, Llegamos a la disco, tuvo un videazo memorable y lo de alerta roja es casi un trabajo amateur, un video lyrics en donde los artistas grabaron sobre una pantalla verde. También se puede mencionar que Llegamos a la disco surge en el estudio, surge de la inspiración de un coro de De La Ghetto en un beat de musicólogo y de a poco se fueron sumando los que estaban ahí en los estudios del cartel. Alerta roja es ya algo mucho más preparado y menos casual y eso se nota muchísimo. Tal vez mi error sea compararlas tantos, pero bueno, la verdad es que me resulta inevitable. Y en tercer lugar, podría mencionar el excesivo hype. La sobrefiltración de versos no le jugó a favor porque por una parte, llegando a la fecha de estreno, se habían escuchado ya lo que los artistas habían tirado y por otro lado, porque de ahí surgió la polémica más grande. Borrar a Jay Álvarez de la canción cuando Yankee ya había compartido su preview en su Facebook oficial. Esto podríamos tomarlo como un doble filo. La polémica perjudica, pero ayuda. Ese lío sirvió para que se hable del tema no solo en ese momento, sino que quede marcado como una y pongo comillas, jugadas sucias de Yankee. Terminó alimentando la imagen de que el cangri si te baja el dedo, tu carrera se acaba. ¿Qué fue lo que pasó con Jay Álvarez? Acá entramos en terrenos de las especulaciones porque tenemos solo su palabra de lo sucedido y él tampoco le ha encontrado demasiadas explicaciones. La gente en las redes especula con que las voces de Jay Álvarez se oían mejor que las de todos que eran temas de celos porque Jay Álvarez se estaba comiendo el género que si fue porque en su verso dice ya tú sabes quién yo soy por ahí se ha regado la voz que yo no cojo esa que yo sí que soy un boss. ¿Cuáles son sus teorías o sus razonamientos de por qué pasó esto? Me súper interesa leer sus opiniones en los comentarios. Pues al parecer el dijo que yo no estaba en un movimiento en esa época de mi... Estaba lento. Supuestamente el movimiento de Jay Álvarez había caído y él no le sumaba meterme en el tema. Yo grabé dos veces, el primer verso de él me dice Oye, la verdad es que no me gustó el verso. Yo le iba a aportar y me lo llevaba otra vez. Vuelvo y grabamos y cuando sale el... O sea, le mandaste un verso y no le gustó. Me mandé otro y entonces no me dijeron nada. Y sale el tema y... Y ahí Álvarez no se entera que no sale en el tema. Entonces yo tengo un movimiento de más de 20 millones de seguidores en las redes sociales. Entre Facebook, vaina. Me quedó mal, ¿no entiendes? Entonces me hizo quedar mal al frente de mis fanáticos. ¿Qué te dijo Yangi cuando hablaron sobre eso? Ah, está fuera del juego. Sumado a esta polémica se desató otra cuando Jay Álvarez, de alguna manera despechado por el desplante de Yankee, saca una canción que tenía en espera durante años junto a Nicky Jam que para él iba a ser un palo asegurado. Pero ese tema duró muy poco en las plataformas ya que la disquera de Nicky lo dio de baja de todos lados y ahora Jay también se enojó con Nicky aunque era algo totalmente esperable no sé qué esperaba que pasase Jay Álvarez porque esa canción estaba en la bóveda de los temas que no salen por cuestiones burocráticas por temas de tiempos, de esas cosas de la disquera y era obvio que si lo filtraba se lo iban a tumbar. Oye gente, la gente de Nicky Jam bloquearon el tema en YouTube así que yo llevo un año esperando por el permiso ese ya yo sé qué es lo que hay, oíte no hay amigos y hablando un poco específicamente sobre alerta roja creo que tiene un coro rescatable como la mayoría de los que hace Zion que bien sabemos lo hace siempre muy bien le suma la melodía, la línea a seguir pero para ser un tema tan largo hay tantas barras de más y hasta artistas completos que sobran me gustaría rehacer esta canción con menos personas creo que sería un buen juego y se sacaría algo bastante bueno a ustedes, ¿quién les gustó acá? realmente sean sinceros yo voy con Yankee, con Coscu y con Dela creo que ellos tres estuvieron a la altura de lo que se esperaba de la canción la mala recepción del tema además de todo lo que les conté provocó un problema más el productor Young Hollywood aprovechó el disgusto general con alerta roja y planteó la salida de una canción que se llamaría Falsa Alarma que llenaría las expectativas de los fanáticos que no pudo cumplir Daddy Yankee no se planteó como una tiraera formal sino como una competencia pero cuando escuché la canción yo dije, coño, mano esto no es, ¿entiendes? no, para ti no dio la talla no dio el grado yo te hablo ahora como fanático, como persona tú escuchas Yankee y todos esos nombres juntos que es lo que faltaba para que Jesucristo bajara y tirara un 12 barras ahí ¿entiendes? y tú dices, coño eso va a ser un mega tema el tema estuvo bueno pero no, para mí no dio el grado de esos artistas que estaban en el tema y la pista no estaba muy para mí todo eso no es una tiraera pero en el estudio cuando escuchamos el tema el artista que estuvo conmigo que a lo mejor más adelante lo dejo saber en otras entrevistas quién fue el artista pero no he hablado con él y no lo creo comprometer el artista me dijo ocho, chicos eso lo que fue fue un falsa alarma y yo, pues coño maricón, en verdad vamos a hacer ese tema uno de los primeros confirmados para tirar ahí fue All Mighty se habló de que estaría Kendo Tito el Bambino Pucho Brian Myers Anonymous por supuesto que Young Hollywood buscó a Jay Álvarez para esa canción también y este habría aceptado pero tal y como lo dice el título mismo de la canción todo fue una falsa alarma ya que esa canción nunca vio la luz y el productor Young Hollywood acusa a Yankee de haber estado haciendo lobby de que su equipo de trabajo se tomó el laburo de llamar a los artistas que se iban confirmando para que desistieran de meterse en lo que parecía una tiraera no directa a Yankee pero sí que buscaba de alguna manera dejar expuesto el fracaso de Alerta Roja finalmente Alerta Roja terminó siendo un sencillo más de Daddy Yankee se especulaba que iba a ser parte del nuevo disco del Kangri pero como sabemos ese disco nunca llegó y desde el 2013 Yankee no ha sacado álbum primero se habló de King Daddy 2 luego de la salida de Musicolo Jiménez ese proyecto pasó a denominarse el disco duro y uno de sus sencillos iba a ser Alerta Roja pero ya ha pasado tanto tiempo que no sé si ese disco va a salir algún día y por supuesto que si sale no va a tener esta canción que salió hace 5 años ya hasta acá el episodio de hoy gracias por ver el video gracias por suscribirse al canal nos estamos viendo pronto chau